Desde el sábado de la noche hasta ahora estoy casi sin dormir porque bueno, son cosas que uno va con mucho sacrificio tratando de conseguir y bueno, que venga un malandra de mala leche y te saque todo de golpe es difícil. La verdad que es un trago bastante, más que amargo. Tino, ¿de dónde te robaron? ¿Cómo fue el robo? Y después vamos a hablar de, bueno, algunos datos que van surgiendo porque la gente a través de redes sociales se ha solidarizado con vos. Vos sé que es muy buenísimo eso, la verdad que nunca dejen de apostar a las redes sociales porque no es la primera vez que me pasa esto, pero esta vuelta me tocó muy de cerca porque se metieron con mi trabajo, con mi laburo, con mi sacrificio. Así que, bueno, el sábado a las 21.30 a ponerle que llegue a casa, cargué mis equipos como siempre, todos los equipos, porque tenía que actuar en un boliche de la ciudad. Cerré todo, bueno, listo, me fui a bañar cuando estaba por salir y he hecho un vistazo por la ventana de la cocina, a ver si estaba todo en orden, porque era una zona muy jodida. Y veo que un par de cositas estaban fuera del lugar del auto, ¿viste? La mesita donde yo pongo el rack y todo eso. Y yo dije, uy, me habré olvidado de guardar eso, es raro. Y salí, bueno, cuando levanto la puerta trasera del auto, veo que me falta casi todo. Y ahí me quería morir, ¿viste? Ahí me di cuenta de que algo no estaba bien y, bueno, ya me resigné a de que otra víctima más de lo que está pasando en la ciudad. Víctima de la inseguridad, como dicen los grandes artistas, ¿no? Y, bueno, llamé al comando y enseguida estuvieron y, bueno, hicieron un rastrillaje, pero no hubo ninguna novedad. Lo que me quedó es acudir a las redes sociales. Realmente es una importancia, pero terrible, porque ahí vos te das cuenta del cariño que te tiene la gente. Y empecé a difundir, a pedir, por favor, que me den una mano, por favor, que son mi herramienta de trabajo, me gano la vida con eso. Me trajeron la compu, una compu grande que tiene sus años, pero tenía todo el material, todo el sacrificio ahí. Y la valija con todos los micrófonos, con cables. Los que andamos a la jerga sabemos lo que sale de eso, el sacrificio que hay ahí. Y, bueno, y dos tambores de migurí que lo pudimos recuperar, curiosamente. Estaban misteriosamente ocultos en una camioneta enfrente. Tienen una camioneta enfrente, abandonada, justamente en ese horario, ¿viste? Y más tarde, cuando yo salí, por X motivo, estaban en la camioneta, en la parte de atrás de los dos tambores. Mirá vos, tapado con bolsas de nylon. Da mucho para pensar eso. Pero resulta que, bueno, en las redes sociales, anoche ya, gracias a Dios, ¿viste? Lo que van compartiendo, compartiendo, compartiendo. Y gracias a la gentileza de una persona de la comunidad, nos dijeron, nos pasaron el dato de quién me robó las cosas. Dónde, dónde la estaban vendiendo, en qué horario la estaban vendiendo y a quién le vendieron, principalmente la computadora. A esa persona quiero apuntar. Porque datos muy certeros me dieron anoche. Anduvimos por esa zona, preguntando de buena fe. Y lo que más te duele es que, según los datos de la vecina, una docente le compró la computadora robada a este malandro desgraciado. Computadora que, bueno, si la abren, no hay forma de no saber que es tuya. Tiene muchos, muchos detalles la computadora, ¿viste? Salvo que la reseten, que es una computadora que es grande y tiene todo Tino Cruz por todos lados. O sea, si yo te vendí de malagón de la computadora, vos sabés, cuando la prendas, de que es de Tino Cruz. No hay forma.